Muy bien, entonces vamos a terminar esta parte de básicas, en la mañana hemos revisado muy bien toda esta parte, hemos hecho un resumen de toda la fisiología, de todo el sistema, ahora vamos a especificarlo un poco más. Entonces habíamos dicho que el sistema de control es fundamental, entonces toda la parte central, ¿no es cierto?, toda la parte central, este sistema, este sistema hormonal que tiene un control central y un feedback. Entonces vamos a ver nosotros que este control va a tener la hormona de crecimiento, ¿no?, la hormona de crecimiento, control negativo, la somatostatina, liberador, liberador de la hormona de crecimiento. Esto viene de dónde?, del hipotálamo, ¿no es cierto?, del hipotálamo. Y entonces va a actuar periféricamente a través del IGF-1, ¿no?, factor de crecimiento insulínico. Vamos a ver nosotros que las gonadotropinas producidas en este nivel van a ser controladas por su liberador, el liberador de gonadotropinas, esta es una N por si acaso, que viene del hipotálamo, el liberador. Y el negativo será un asa, un asa larga, perdón, va de un asa larga, básicamente testosterona, estrógeno, en el caso de la mujer, y en ambos la inhibina. En el caso de la tirotropina, igual, tenemos la TSH, la tirotropina, o tirotrofina, como lo prefieran. Entonces la tirotrofina, desde el hipotálamo, es controlado, su liberación positiva es controlado por la TRH, liberador de tirotrofina. Y este va a ser controlado negativamente, fiba negativo, T3, T4, asa larga, ¿ok? Mientras que el TSH controla por asa corta la liberación de tirotropina. Igual acá, controla por asa corta la liberación del liberador de gonadotropina. Y tenemos luego nuestra corticotropina. Nuestra corticotropina, que de igual manera va a ser controlada desde el hipotálamo por nuestra liberador de corticotropina. Asa larga, el cortisol controlará, hará el fiba negativo sobre la corticotropina a nivel del hipotálamo, no del hipófisis, perdón. Y por último, tenemos a nuestra prolactina, que solamente tiene desde el hipotálamo, en forma específica, el PIF, que es una dopamina, que es una dopamina de tipo hipotalámica. También va a tener estímulos de liberación, que puede ser por el TRH, serotonina, como ya hemos dicho, con cocaína, opiáceos. Pero la prolactina, básicamente, se controla por el PIF, por su controlador negativo. ¿Ok? No tiene un feedback negativo desde abajo, porque este actúa directamente en la prolactina. Entonces, vamos a ver nosotros que, como habíamos dicho, hormona de crecimiento, entonces, liberado, liberado de la circulación general, va a ir hacia el hígado, producir el IGF-1 y actuar sobre hueso, proteínas, ¿no es cierto? Ya sabemos que a nivel de hueso va a producir, ¿no? Producción de hueso, crecimiento. Si hay exceso en un adulto, la clínica, la cromegalia, ¿no? El hueso crece hacia lo ancho, por eso crece las manos y los pies, ¿no? Incremento de las proteínas, masa muscular. Esto es masa muscular. ¿Ok? Y la lipólisis. Por eso que todo lo que, cuando falla, obesidad. Pérdida de la masa muscular, huesos quebradizos. ¿Ok? Va a actuar sobre el testículo, produciendo testosterona, y va a actuar sobre el ovario, produciendo estrógeno y progestágeno. Mientras que la FSH, de parte de este equipo de las gonadotropinas, va a actuar sobre el testículo, produciendo maduración, maduración de los espermatozoides, ¿no? La estimulación, la maduración de los espermatozoides, porque es la testosterona la que va a generar la formación, pero la maduración es la FSH. Y la FSH, a nivel del ovario, ahí tiene su mayor, por eso se llama folículo estimulante, fundamentalmente la producción de folículos y su proceso de crecimiento, hasta que la LH genere la ovulación en sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a funcionar. Acá vemos, en un esquema rápido, solamente cómo es el asa corta, cómo en la hipófisis es liberados LHFSH a la gonada, hormonas sexuales, y estos van a ser el asa larga de control, y el asa corta, la GNRH, ¿no? va a ser hacia lo que es el hipotálamo. Acá tenemos la tirotropina, ¿no es cierto? La tirotrofina, la TSH, que es controlada por la TRH, como ya hemos dicho, y va a producir un esquema, que vamos a ver en un momento, cómo es la producción hormonal, el 100% de T4, el 20% de T3. Entonces, en la tiroides. Esto tiene un folículo, recordar, ¿no? Están folículos alrededor, múltiples folículos, células foliculares, o también llamados tiroidocitos, con una sustancia coloidal clásica. Vamos a ver cómo es todo este proceso de formación. La corticotropina, sobre las glándulas suprarrenales, que tiene una parte glomerular, que principalmente produce aldosterona, fascicular cortisol, reticular andrógenos, ¿no? En la mujer, fundamentalmente, donde vamos a ver la dihidroepiandosterona como uno de los más importantes a dosar. Sabemos que la aldosterona va a producir la reabsorción, es el principal responsable de la reabsorción de sodio y, por lo tanto, de agua junto con el sodio y de la secreción de potasio e hidrogeniones. Entonces, la aldosterona. Nuestro cortisol, que tiene acciones mucho más amplias, antiinflamatorias, es aquel que permite la actividad de las catecolaminas, ¿no? Entonces, le da el tono vascular para poder que las catecolaminas puedan mantener la presión arterial, y eso es fundamental. Y la prolactina, que ya habíamos hecho hincapié, que ya sabemos que va a actuar fundamentalmente sobre el acínima mario, ¿no es cierto? Sobre el acínima mario. Y va a mantener, no solamente la producción de leche, sino que tiene un efecto la prolactina negativa, de feedback negativo, sobre la GNRH. De tal manera que va a producir, ¿qué va a producir? Va a producir infertilidad, ¿no? Incluso oligomenorrea o amenorrea. Entonces, cuando hay hiperprolactinemia, las mujeres suelen ser infertiles. Esa es una característica. La ocitocina, recordando que estas hormonas que vienen de la neurohipófisis, ¿no? Son producidas en realidad en el hipotálamo. Siempre recordar, núcleo paraventricular, fundamentalmente produce, ¿qué? En rojo, la ocitocina. La ocitocina. Y viaja a través de su axón, la pars tubular, ¿no es cierto? Acá en el tallo, y llega, se almacena y se libera a nivel de la neurohipófisis. Por eso que acá solamente en la hipófisis posterior, o llamado también neurohipófisis o pitituaria posterior, almacena y secreta nada más. Mientras que acá sí se produce almacén y secreta. Siempre acuérdense de eso, pasas. Y acá en el núcleo supraóptico, la vasopresina o ADH, ¿no? Entonces la vasopresina fundamentalmente. Vamos entonces a repasar todo este esquema para salir ya de todo este sistema de control. Veámoslo en este croma. Entonces, lo que habíamos explicado muy bien, lo que uno que quiero es que en este croma no se olviden ustedes, que el hipotálamo, el cual proviene, ¿no? Ya sabemos que la adenohipófisis de la bolsa de Radke, ¿no? Divertículo de la bolsa de Radke, y del piso del tercer ventrículo, ¿no? Del piso del diencéfalo, sobre todo proviene de ese divertículo, la neurohipófisis. Entonces, no olvidar que vamos a tener esta secuencia en la cual hormona de crecimiento, controlado por su somatostatina, ¿no? En lo que es control negativo, y el liberador de hormona, del hormona de crecimiento. Todos ellos vienen de, aunque la fecha está mal, provienen del hipo, del hipotálamo, ¿ok? Y la acción mediada por la IGF-1, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, fundamentalmente producido en el hígado, de la actividad sobre huesos, proteínas y lipólisis. Entonces, de esa manera tenemos todos los ejes. Hipotálamo va a controlar, a través del liberador de gonotropinas, a la LHFCH. Estas van a actuar sobre las gonadas, testículo, ovario, y producción de hormonas, fundamentalmente regulada por la LH, para que haya el feedback negativo, testosterona y el estrógeno, sobre las gonadotropinas, a nivel de la hipófisis. Ese es asa, asa larga. Y el asa corta sería que, la liberación de LHFSH, controla la liberación de quién? Del GNRH. El liberador de gonadotropinas. Asa corta. No olvidar. Igual, el hipotálamo controla la producción de TSH, ¿no es cierto? Sin olvidar. Entonces, es controlado en forma positiva, ¿no? Su liberación, a través del hipotálamo, a través del TRH, que es el liberador de tirotrofinas. Entonces, la tirotropina es la TSH, actúa su órgano blanco, fundamentalmente, la tiroides, T4 y T3, recuerden que el T4 y el T3, son, efectivamente, T4, hace el feedback negativo. De igual manera, la corticotropina requiere control de hipotalámico, del liberador de corticotropina, ¿no? Y este va a actuar, va a liberar corticotropina, que va hacia la glándula suprarrenal, que a nivel, sobre todo, fascicular, produce cortisol, y este hará el feedback negativo. Asa, asa larga. Y la prolactina, que ya sabemos que no tiene un liberador, pero puede, funciona el TRH, como también como liberador, tiene fundamentalmente un control, control negativo, un control de inhibición, lo que se llama el factor inhibitorio de prolactina, que es una dopamina, que parte del hipotálamo, nuevamente, todas las flechas han debido salir ahí, parte del hipotálamo. La prolactina, como decíamos, ver, ver, hiperprolactinemia, solo es posible en el Chijan, no puedes apreciarlo en otras circunstancias clínicas, en cambio, la hiperprolactinemia, tiene múltiples circunstancias clínicas y causas, sabemos que la prolactina actúa sobre la sinivamario, básicamente, en la producción de leche, mientras que la ocitocina, que está en la neurohipófisis, y que viene del núcleo paraventricular, a través de sus axones, directamente hacia la neurohipófisis, básicamente va a actuar sobre los músculos para la expresión y la secreción láctea específica, mientras que la hormona antidiurética, de igual manera, del núcleo supraóptico, bajan los axones hacia la neurohipófisis y se libera la vasopresina o ADH, con su actividad a nivel del túbulo colector, reabsorbiendo agua, fundamentalmente, y produciendo vasoconstricción periférica. Entonces, esto es, como ven ustedes, todo el sistema de control bien explicado. Vamos, entonces, nuevamente a continuar. Entremos ahora a lo que es el control, a lo que es la producción normal de tiroides, es fundamental la tiroides. Entonces, nosotros sabemos que, ya hemos dicho, justamente la producción de la adenohipófisis, la adenohipófisis, a través de la TSH, va a estimular la producción de la tiroides, de T4, fundamentalmente, y T3, el 80% periféricamente, ¿no?, periféricamente T3, fundamentalmente, estos van a hacer feedback negativo a la adenohipófisis para la producción de TSH, y la adenohipófisis, su producción de TSH dependiente de TRH. TRH, que es el liberador de tiro, tropina, ¿ok?, fundamental. Entonces, en este tipo de folículo, tiene los tiroidocitos, que entre ellos, va a aparecer a veces, una célula parafolicular, la célula parafolicular, que no está representada acá, recuerden que produce calcitonina, por eso se le llama también célula C, calcitonina, ¿no?, el cual introduce rápidamente el calcio hacia el hueso, disminuye, ¿no?, la calcemia, es la contraparte de la PTH. Entonces, es el característico. Y acá tenemos nosotros, entonces, esta célula y sus vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Estamos en el capilar, traemos el yodo, y el yodo tiene que ingresar, pues es importantísimo, sin el yodo, quien hace posible que este yodo sea ingresado, es en la TSH, o sea, y la estimulación de la producción. Entonces, con este ingreso del yodo fundamental, este es importer, sodio, yodo, entonces, sodio sale, yodo ingresa, y vamos a tener nosotros, el yodo necesario dentro del tiroidocito, o célula folicular. Este es el coloide, acá estamos en el coloide, acá está el capilar. Este yodo transportado en el interior, va a ser excretado, a nivel del coloide, por la pendrina. ¿Quién es que la hace? La pendrina. No tenemos nuestro yodo acá, reducido, es un yodo reducido, necesitamos oxidarlo, oxidarlo, la oxidación, va a ser responsabilidad, básicamente, de la tiroperoxidasa. Ya van viendo ustedes, si yo tengo un anticuerpo, que va en contra de la tiroperoxidasa, voy a alterar este proceso de producción. Va a producir daño a este nivel. Por eso los anticuerpos anti-TPO, anti-tiroperoxidasa, son los anticuerpos clásicos, la enfermedad autoinmune, llamada tiroiditis, de Hashimoto. Van a encontrar. Pero van a ver que la tiroperoxidasa es fundamental. Primer proceso que cataliza la tiroperoxidasa, la oxidación. Entonces el yodo reducido, pasa a yodo oxidado. Ya lo tenemos al yodo oxidado. Pero al interior, al interior, vamos con otro color, al interior, vamos a tener nosotros, nuestro retículo rugoso, y sintetizamos tiroglobulina. Esta tiroglobulina, en el aparato de Golgi, va a ser saturado con tirosina. Esta tiroglobulina con sus tirosinas, con sus restos de tirosina, va a salir en una vesícula del aparato de Golgi. Por exocitosis, por exocitosis, entonces es expulsado, es expulsado y liberado, esta tiroglobulina con sus pedacitos de tirosina. Y entonces viene lo que se llama el segundo paso, la organificación. ¿Qué cosa es la organificación? Entonces, este segundo paso en el coloide, la organificación, es que estos restos de tirosina, van a unirse, van a unirse al yodo oxidado. ¿Ok? El yodo oxidado, se unen, formando monoyodo, tironina, ¿no? Un solo yodo, y diyodo, no, tirosina, dos, ¿no? O diyodo, tironina, dos. Entonces, recuerden que cada tirosina, solamente puede aceptar dos moléculas de yodo. Pregunta examen, ¿cuánto puede aceptar una molécula de tirosina? Máximo, dos moléculas de yodo. Entonces, si acepta uno es monoyodo, si acepta dos es yodo. Y esto se llama la organificación. Este proceso, ha sido, igualmente, catalizado por la tirosina peroxidasa. Y de ahí viene, un tercer proceso. Entonces, tenemos ahora, tenemos que acoplar, ¿qué cosa vas a acoplar? Un monoyodo tironina, más un diyodo tironina, ¿me dará qué cosa? T3. Dos diyodo tironinas, me darán, entonces, T4. Y entonces, efectúo el acoplamiento, igual, gracias a la tirosina peroxidasa, y voy a formar T4, T3, tendré todavía restos de monoyodo, que no se acoplaron, y de diyodo, ¿no? Que no se acoplaron. Estas tiroglobulinas, ya acopladas, ya prosacoplamiento, ya se hizo la síntesis hormonal, deben ser reabsorbidas. Vamos a poner acá, proceso de reabsorción. Y este proceso de reabsorción se va a dar fundamentalmente por endocitosis. T6. Entonces, se engloba, ¿no? Es englobado, es introducido, y liberado. Liberado. ¿Qué se libera? Se libera T3, se libera T4, que van a ser excretados, ¿no? Gracias al influjo de calcio que se dio en este sentido. Y entonces, se libera las hormonas. T4, el 100% del T4, siempre va a ser un número proveniente de la tiroides. Nada más. ¿Ok? Mientras que T3 es variable aproximadamente un 20%. Recordando que T3 se forma a partir de T4 también. T4 puede formar, va a formar T3. Entonces, T4, periféricamente, en todos los tejidos, T4, y sobre todo en el hígado, pasará a formar T3 gracias a la desionidasa 1. Mientras que en el cerebro, en la misma tiroides, en la hipófisis, T4 pasará a T3 gracias a la desionidasa 3. Y la desionidasa, perdón, gracias a la desionidasa 2. Y la desionidasa 3 convertirá T4 en T3 reversa, que no es útil biológicamente. Después vamos a explicar esto de la T3 reversa, cómo se forma. Generalmente, siempre es una manera de controlar para que uno no tenga exceso de T3. Porque la actividad de T3 es muy intensa, cinco veces mayor a T4. Entonces, eso es importante, ténganlo en cuenta. La vida media de T3 es menor que T4. Más o menos, aproximadamente, la vida media de T3 es de 6 a 8 horas, mientras que de T4 es de 18 a 24 horas. Y la potencia de T3 es cinco veces mayor. Por eso es que la formación de T3 tiene que ser muy específica a las necesidades. Recuerden que la función de la tiroides es fundamentalmente incrementar la producción de todo. O sea, incrementar la actividad mitocondrial. ¿No? Entonces, la producción de energía, la producción, o sea, quema, vas a quemar una serie, vas a producir mucha energía, ATP's, y vas a generar la producción de proteínas de una serie. Entonces, todos los procesos metabólicos se aceleran y necesitan hormona tiroidea. Si esto va en exceso, puedes producir tirotoxicosis. Por eso es que muchos mecanismos de control de la T3, primero, se forma solamente un 20%, el resto se va a formar periféricamente o intracelularmente. O sea, en realidad, intracelularmente lo hace de dos. Intracelularmente. Mientras que si les preguntan periféricamente lo hace de uno. O sea, la desionidad a uno. Ese es el mecanismo. Entonces, de esta manera se controla toda la formación hormonal. Veamos ahora lo que es básicamente el metabolismo, el calcio, el fósforo y fundamentalmente la actividad de paratormona. De ahí también veremos después insulina que es más sencillo. Entonces, siempre recordando, ¿no? siempre recordando que yo veo la actividad de paratormona en forma rápida cuando tengo un bajo nivel de calcio. Entonces, un bajo nivel de calcio esté rápidamente detectado por la célula paratiroidea y liberado inmediatamente paratormona. Esta liberación de paratormona, ¿ok? Cuando está por encima, generalmente la acción que tiene la paratormona en el hueso es incrementar la formación de hueso. Por eso que los agonistas de la paratormona pueden mejorar la formación de hueso y se utiliza en el manejo de la osteoporosis. Pero cuando el PTH se eleva por encima de sus niveles produce resorción ósea. ¿Y por qué produce resorción ósea? Porque lo que quieres en realidad es incrementar la cantidad de calcio porque estás teniendo calcio bajo. O sea, este es el punto de partida porque lo estamos evaluando. ¿Qué más va a hacer la paratormona? Va a incrementar la reabsorción de calcio. Entonces, también me va a elevar nuevamente el calcio. Esto me eleva el calcio. Y va a disminuir la reabsorción de fósforo. ¿Y esta disminución de reabsorción de fósforo va a hacer que incremente el calcio? Sí. ¿Por qué? Porque la formación de calcitriol, esto se llama calcitriol, la formación de calcitriol, que es este de acá, es posible en el riñón cuando es reabsorbido el calcifediol. Este de acá, que tiene un solo radical, se llama calcifediol. Pero doctor, ¿de dónde vino este calcifediol? Este calcifediol vino de nuestro noble hígado. Entonces, en el hígado, desde la piel, en la piel, gracias al sol, se forma a partir del colesterol, se va a formar la D3, la dihidro, ¿no? La dihidroepi, no, este, el, la vitamina D, la base vitamina D, ¿no? La vitamina D3. la colecalciferol, el colecalciferol. Este se hidroxila primero en el hígado, le ponen, se hidroxila, primero hidroxilación, llega al, como uno, como 25 hidroxicolecalciferol, vitamina D3, ¿ok? Entonces, vitamina D, llega como calciferol, llega, llega del hígado, ya hidroxilado, 25, pero todavía no activo, y cuando es, filtrado, y reabsorbido, en el túbulo proximal, ahí la, uno alfa hidroxilasa, va a, hidroxilarlo nuevamente, a nivel, uno, uno, veinticinco, dihidro, colecalciferol, o, uno, veinticinco, de tres, ha sido materia de pregunta, y este se llama calcitriol, y este es la vitamina activa, ¿cuál es la importancia de esta vitamina D activa? Es importante porque incrementa, incrementa el calcio, la absorción de calcio a nivel, tubo, digestivo, ¿no? a nivel del intestino delgado. Este vitamina D, es una de las grandes causas de la separación de la humanidad. ¿Qué es lo que más separa a la especie humana? Todos somos la misma raza, ¿no es cierto? Todos somos raza humana. ¿Qué nos separa el color de la piel? ¿Y por qué el color de la piel nos separa? Porque la piel se aclaró a raíz de la última glaciación, ese, 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 ese cambio de una guanina por una citocina generó un cambio en el color de la piel. ¿Por qué hubo esa, esa mutación al nivel, al nivel del nórdico fundamentalmente? Y se dio sobre todo en la Siberia y a partir de ahí bajó al resto de Europa. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque era tan poco el rayo solar que no se podía producir y había obviamente mucha mala producción de hueso y mucha, mucho raquitismo en esas épocas. Entonces, la piel absorbía lo máximo que podía la luz del sol y para ello aclaró y liberó completamente melanocitos la piel y eso fue una adaptación, o sea, el que la piel sea blanca es una adaptación, nada más, un cambio de una citocina por una guanina y se acabó. Y eso básicamente para poder, porque acuérdense que la vitamina D tenemos que producirla, no es útil, no es útil desde la naturaleza, tenemos que producirla y entonces calcitriol, si hubiésemos tenido calcitriol en esa época en tabletas no hubiese pasado, nadie sería como se dice textualmente blanco, ¿no es cierto? Entonces, este es el calcitriol, la absorción de más del 90% del calcio de fósforo gracias a eso y de esa manera se incrementa el calcio, se dan cuenta cómo es todo el proceso, todo el proceso. Si yo tengo un exceso de vitamina D porque tomo vitamina D, última pregunta en uno de los últimos exámenes, obviamente voy a producir hipercalcemia, voy a producir hipercalcemia y eso me producirá hipercalzuria y otras consecuencias más. Lógico, lógico, nefrocalcinosis, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Eso se puede dar a algunas enfermedades? Sí, la estracoidosis, ese es el mecanismo de hipercalcemia en la estracoidosis y también se ven algunos linfomas como paraneoplásicos, es mucho más raro, pueden darse cuenta. Lo más frecuente es ver un paraneoplásico asociado al incremento de la producción de PTH extra glandular. Entonces, eso sí, eso se llama hipercalcemia maligna clásica y eso ya lo hemos revisado. Entonces, ya sabemos que la 1,25-Dihidrocolecalciferol, este es el calcitriol bendito que acabamos de ver, actúa en el hueso, incrementa la formación de hueso, absorción en el trato gastrointestinal, fundamentalmente en el riñón, también ayuda a la reabsorción de calcio. Claro, el principal encargado de reabsorber calcio en el tubo lo distal tiene la PTH, pero también actúa el calcitriol y actúa en la tiroides inhibiendo la secreción de calcitonina. Entonces, de esa manera elevamos el calcio sérico. Vamos a nuevamente mirar este panorama y quedarnos claro con lo que es calcio y PTH. Vamos a un croma. Y entonces, vemos nosotros solamente para concluir y para tenerlo bien claro, la paratormona y el calcio fundamentalmente van ahí de la mano. La paratormona es la hormona controladora de la reabsorción del calcio a nivel del túbulo distal a nivel renal. Entonces, la paratormona rápidamente es liberada cuando el calcio baja ligeramente la sangre. O sea, es casi inmediato. Y entonces, detecta y la paratormona en el riñón incrementa la reabsorción de calcio pero al mismo tiempo ¿qué hace? Disminuye la reabsorción de fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo va a inhibir la formación de calcitriol. El fósforo inhibe la formación de calcitriol. La paratormona además de eso incrementa la formación de calcitriol. Va en contra ¿no? Se opone a lo que hace el fósforo. Y este calcifediol que viene del hígado se va a transformar en calcitriol al ser reabsorbido en el túbulo proximal gracias a la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, este calcifediol que se formó en el hígado a partir ¿no? del colecalciferol que es el hino de la piel gracias a los rayos solares. El colesterol formó el colecalciferol. El hígado se hidroxila calcifediol todavía no es activo. Este es filtrado y al reabsorberse en el túbulo proximal va a ser transformado por diroxilación a calcitriol. Este calcitriol controla el 90% de la absorción de calcio en el tubo digestivo ¿no? específicamente en el hílio y del fósforo de esa manera se mantiene la calcemia y no olvidar que la paratormona y la vitamina D ambos a nivel del hueso incrementan la formación de hueso pero sus niveles altos específicamente de la paratormona van a producir resorción ósea liberando calcio para poder mantener la calcemia y esto es lo que provoca la osteitis fibrosante que se da en los pacientes renales o sea normalmente la paratormona es un inductor de la formación de hueso pero va a incrementar la resorción ósea cuando está en niveles superiores al rango normal entonces de esa manera puede mantener siempre la calcemia ok vamos nuevamente respecto a la insulina este es relativamente sencillo vamos a ver lo que es esto es relativamente sencillo entonces nosotros sabemos que la insulina la proinsulina ¿no? hay una primero una pre proinsulina ¿no? que es clivado inicialmente y de ahí se forma la proinsulina esta proinsulina tiene 86 aminoácidos ok tiene 86 aminoácidos dos doble puente de disulfuro y esta cadena que va a ser clivada cuando se clive esta cadena se libera y va a quedar unida estas dos columnas básicamente por doble puente de disulfuro esta es la el péptido el péptido C importante ¿por qué? porque el péptido C nos marca es el marcador fundamental para medir la secreción endógena de insulina entonces esto nos mide en forma real la secreción endógena de insulina de insulina doctor ¿por qué no puedo yo simplemente dosarla? porque el 50% de la insulina que sale del páncreas es rápidamente metabolizado en el hígado porque todo pasa por el hígado tendrías que meter un catéter y sacar de la de la vena pancreática y específicamente con eso tomar para poder hacer una mientras que el péptido C no entonces yo puedo saber cuántas moléculas de insulina tengo porque es la misma cantidad de péptido C pero esta no la puedo medir ¿por qué? porque el 50% más o menos va a ser metabolizado y no lo voy a poder medir en forma real entonces eso es importantísimo tener en cuenta entonces pregunte examen péptido C mide la secreción endógena de insulina y nuestra insulina es secretada desde nuestras células beta del páncreas y su contrarregulador ¿quién es? el glucagón el glucagón siempre recordar su contrarregulador el glucagón ¿cuáles son las acciones de nuestra querida insulina? nuestra insulina entonces va a estimular ¿qué cosa estimula? va a estimular la gluco ¿no? la glucógeno génesis o sea va a guardar glucosa no gluconeogénesis no glucógeno va a formar glucógeno va a formar glucógeno entonces eso se llama glucógeno génesis glucógeno génesis va a guardar la glucosa en forma de grasa lipogénesis y va a ayudar a formar proteínas proteogénesis claro que el gran estimulante de producción de proteínas ya saben ustedes que es hormona de crecimiento proteogénesis ¿y qué cosa inhibe la insulina? o sea la insulina estimula la utilización de la glucosa glucógeno lo guarda como glucógeno ¿no? permite el ingreso de la glucosa a la célula y va a inhibir entonces inhibe la gluconeogénesis o sea el formar glucosa de nada yo no comí pero tengo glucosa soy diabético porque tengo gluconeogénesis incrementada la insulina me corrige eso obviamente además de eso inhibe la lipólisis inhibe la lipólisis ¿quién incrementa la lipólisis? la hormona tiroidea el glucagón ¿no es cierto? y eso genera mayor cantidad de eso es una causa es una causa de hiperglicemia lipólisis entonces este bloquea la lipólisis bloquea lipólisis bloquea gluconeogénesis y la proteogénesis entonces acá hay varias cosas lógicas siempre recuerden ustedes tengo un paciente con cetoacidosis es la ausencia total de insulina doctor ok si tengo ausencia total de insulina no formo glucosa no tengo entonces no no la gluca no es este perdón este si no tengo como inhibir entonces la gluconeogénesis debe estar muy incrementada porque no tengo como inhibir la gluconeogénesis no tengo como inhibir la lipólisis por lo tanto hay una intensa lipólisis y el paciente por eso produce cetoácidos porque voy a utilizar energía a partir de esa de esa grasa y voy a destruir músculo voy a utilizar esa proteína para 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 formar mis ATP pero sin embargo voy a destruir masa muscular y por eso que los pacientes con cetoacidosis tienen dolores musculares mialgias CPK elevado cetoácidos ¿no es cierto? ¿no? y una hiperglicemia severa y todo este proceso genera cetoácidos y ácidos y metabólicas y ahí van a ver todo lo que es mientras entonces esto es lo que hace ¿cuáles son sus contrarreguladores? los contrarreguladores de la insulina siempre recuerden los contrarreguladores son el principal el glucagón recuerden que el glucagón formado por la masa alfa masa alfa que no se altera en la diabetes tipo 1 pero sin la 2 está incrementada y es una causa del exceso de glucagón de mayor hiperglicemia es el principal contrarregulador entonces el glucagón tenemos las catecolaminas las catecolaminas también producen hiperglicemia recuerden un feo cromocitoma es una enfermedad hiperglicemiante y más alejado pero también tienen esa acción el cortisol recordando que el cortisol incrementa la gluconeogénesis hepática el cortisol y la hormona de crecimiento son también hiperglicemiantes importantes pero generalmente estos dos últimos cortisol y hormona de crecimiento actúan en el ayuno prolongado no se consideran contrarreguladores los contrarreguladores son básicamente glucagón y catecolaminas estos de acá son en el estrés crónico ayuno prolongado estrés crónico básicamente ok veamos ahora las adrenales entonces nuestras adrenales no recordar ya hemos hablado sobre ellas tiene tres capas fundamentales la corteza y tenemos la médula vamos a ver fundamentalmente la corteza entonces tenemos tres capas fundamentales ¿no? acá tenemos una cápsula la zona glomerular que nos produce la aldosterona esta hormona esteroidea la aldosterona tiene la principal función ¿no? de ser quien regula finalmente el sodio la reabsorción de sodio y obviamente asociado al agua el único que reabsorbe agua independiente del sodio es la vasopresina pero acá en este caso es asociado ¿quién es el contrario siempre quien da la contra la aldosterona pregunta siempre es el péptido natriótico atrial eso siempre recuerden además de eso produce secreción ¿no? secreción de potasio e hidrogeniones ese es fundamental en la aldosterona recuerden que esto está en un eje renina angiotensina aldosterona la aldosterona cuando está en exceso entonces ¿qué lógica? ¿qué pueden pensar ustedes si hay exceso de aldosterona mucha mayor reabsorción de agua y sodio eso incrementa la bolemia y producirá ¿qué? hipertensión y si está secretando más potasio producirá hipocalemia y si hidrogeniones y lo secreta por riñón alcalosis metabólica triada triada típica del hiperalosteronismo primario ¿se dan cuenta? hiperalosteronismo primario ok bonito zona fasciculada recuerden que esto es para efectos de nuestro examen después cuando hay residentes no me ahí solamente se produce no lo que pasa es que la producción es mayoritariamente el cortisol se produce en la zona fasciculada y entonces el cortisol ahí sí cambia un poco las cosas porque el cortisol recordar que nuestro cortisol tiene mucho más efectos entonces el cortisol uno de los principales efectos que va a tener es que va a mantener va a mantener el tono vascular y eso hace posible que uno pueda responder fundamentalmente a que mantiene el tono vascular y permite la respuesta a las catecolaminas otro gran efecto es el efecto antiinflamatorio el efecto antiinflamatorio del cortisol es básicamente por un aumento de la formación de lipocortina entonces este efecto es un aumento de la formación de lipocortina la cual inhibe a la fosfolipasa A2 la cual inhibe a la fosfolipasa A2 generalmente ponen PLA2 ¿no? PLA2 fosfolipasa A2 ese gran efecto antiinflamatorio además de eso tiene un efecto interesante porque disminuye la secreción de serotonina distamina y disminuye la formación de interleuquina A2 pregunta examen interleuquina A2 responsable de la proliferación de linfocitos entonces por eso que de ahí viene su efecto de ahí viene su efecto ¿no? su efecto este inmunosupresor porque disminuye ¿no? la forma la proliferación por disminución de la interleuquina A2 disminución de la producción de linfocitos además el cortisol tiene otro efecto más interesante que aumenta la gluconeogénesis ya lo habíamos dicho aumenta la gluconeogénesis y al aumentar la gluconeogénesis es hiperglicemia antes diabetogénica es un efecto catabólico ¿ok? además tiene otros efectos más aumenta la tasa de filtración por eso que el paciente ¿no? que tiene insuficiencia suprarrenal no solamente sufre ¿no? por la por la pérdida de la alosterona sino que también el cortisol disminuye el flujo sanguíneo entonces y por lo tanto es fundamentalmente una de sus funciones es aumentar la tasa de filtración glomerular entonces esas son las acciones del cortisol y en la zona reticular vamos a cambiar el colorcito menos en la reticular básicamente la dihidroepiandosterona y la andostenidiona que tienen básicamente utilidad función en la mujer porque recuerden que los andrógenos en el albarón básicamente testosterona está comandado por la acción pero la acción de testosterona no existe en la mujer sino de andrógenos de la suprarrenal ¿no? dihidroepiandosterona y andostenidiona que básicamente manejan la libido eso es importante manejan la libido entonces el cortisol fundamental que hemos visto ahorita todo su eje ¿no es cierto? corticotropina la corticotropina corteza adrenal cortisol y fundamentalmente ¿no? fundamentalmente las acciones gluconeogénesis incrementada movilización de proteína y grasa antiinflamación incrementando la producción de lipocortina que inhibe la formación de fosfolipasa A2 o sea cae la PLA2 la fosfolipasa A2 el tono vascular fundamental para que la catecolamina por eso es que se requiere dar corticoide cuando un paciente está en shock porque hay un momento en que ya el tono vascular no es suficiente con el cortisol endógeno y necesitamos darle mayor cortisol y otro de lo que se me había escapado la formación ósea caramba esto va es en contra regulación de la hormona de crecimiento disminuye la formación ósea entonces por eso es que ustedes se podrán dar cuenta ¿no? se podrán dar cuenta esta es la filtración glomerular se podrán dar se estarán dando cuenta de que cuando tengo exceso de cortisol yo puedo sacar mis problemas acá entonces si yo tengo exceso de cortisol entonces voy a tener una gluconeogenesis incrementada eso va a aumentar la formación la lipogénesis y va a incrementar la masa y va a obesidad definitivamente voy a tener daño muscular pues voy a tener miopatía los musculares el tono vascular va a estar muy incrementado voy a tener hipertensión me están viendo el cushing ¿no? y voy a hacer osteoporosis porque hay una va a haber una disminución de la formación ósea se dan cuenta ahí nomás en las funciones estoy viendo toda la clínica que después vamos a revisar y no olviden que la aldosterona ya lo habíamos dicho la aldosterona a nivel de que la célula principal y también funciona en la célula intercalada en la intercalada en la secreción de potasio secreción porque recuerden que ¿no? recuerden que acá básicamente reabsorbe el sodio secreta el potasio y también secreción perdón en intercalada la secreción de hidrogeniones la secreción de hidrogeniones entonces esto es lo que vamos a ver vamos a revisar ahora la farmacología de este capítulo en forma sucinta pero importante veamos hemos visto cómo es este esquema veamos en un croma vamos a explicar cómo el esquema y dónde va a funcionar los antitiroideos importantes vamos al croma entonces en este esquema que ya conocemos nosotros acá está el tiroidocito ¿no es cierto? el tiroidocito la célula folicular la célula que está este es el folículo acá está su sustancia coloidal acá está el vaso sanguíneo entonces del vaso sanguíneo va a obtener de la sangre va a obtener el yodo gracias al simporter yodo ¿no? sodio ingresa al tiroidocito ¿no? el yodo y el yodo es transportado y llevado hacia ¿no? hacia el ribete interno para ser expulsado hacia el coloide a través de la pendrina entonces este yodo llega a la sustancia coloidal y tiene que ser oxidado gracias a la tiro pero oxidasa esa oxidación es necesaria para que pueda acoplarse ¿a quién? va a acoplarse a las a las tirocinas que están unidas a la tiroglobulina que se ha formado al interior en el ¿no? en el retículo endoplasmico y que está siendo almacenado en el Golgi y expulsado entonces se expulsa por exocitosis vienen las tirocinas la la tiroglobulina con varias tirocinas libres que van a unirse al yodo para formar monoyodotironina y diyodotironina este acoplamiento para que sea se hagan para que se pueda dar este acoplamiento el yodo tiene que estar oxidado ¿quién bloquea la oxidación? las tionamidas acá están específicamente la más potente la elmetimasol bloquea la oxidación entonces no hace no permite la formación del mit del monoyodotironina tirocina perdón y el diyodotirocina porque recuerden que después de que se forma esto ¿no? en este acoplamiento viene la organificación donde dos 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 diyodos si se unen dos diyodos que van a formar T4 si se une un monoyodo con un diyodo T3 y esto se llama organificación una vez que se ha organificado todo mediado por la tiroperoxidasa ya sabemos que esto va a ser va a ser ¿no? reingresado por pinocitosis ¿no? por endocitosis a la célula pero en este acoplamiento antes de la organificación cuando se acopla también actúa el propieto yroacilo a pesar de que el propieto yroacilo tiene más áreas de acción es menos potente que el metimasol y entonces de esa manera es ¿no? toda esta molécula de tiroglobulina con las hormonas formadas y los pedazos de MIT y TIT reingresa a la célula es liberado y las deionidazas van a separar aquellos MIT y TIT para poder ser usados nuevamente el yodo mientras que T3 y T4 va a ser expulsado hacia la circulación el 100% de T4 se forma acá y solamente el 20% recordando que periféricamente T4 se va a formar fundamentalmente hacia T3 recordar que eso lo hace la deionidaza 1 mientras que la deionidaza 3 forma T3 reversa la deionidaza 3 forma T3 reversa y a este nivel actúan a nivel intracelular las deionidazas que actúan que forman T3 son fundamentalmente en cerebro acá a nivel hipófisis a nivel de de este tejido tiroideo es la deionidaza 2 entonces simple y llanamente la acción acá se dan cuenta ustedes en esta reabsorción de la hormona recién formada bloquea esa reabsorción cuando uno le da litio o yodo va a bloquear esa reabsorción y al bloquear esa reabsorción el litio o yodo si se da entonces terapéuticas entonces disminuimos la excreción de hormona y esa es una estrategia terapéutica que se suele utilizar en la tormenta tiroidea es darle litio o yodo se dan cuenta ok vamos entonces ahora a continuar con la clase y entonces justamente nos quedamos con esa idea ¿no es cierto? recuerden ¿cuál es el más potente de todos? el metimasol el metimasol actuando solamente en la oxidación es dos a tres veces más potente que el propieto iracilo el propieto iracilo el propieto iracilo va a actuar en la oxidación también en el acoplamiento e incluso en la conversión periférica interesante y en la reabsorción yodo y litio pero recuerden que yodo y litio es lo interesante ¿no? el yodo y litio no lo vamos a usar comúnmente lo vamos a usar como una estrategia adicional en la tormenta tiroidea vamos a ver ahora entonces lo que es la lo que es la el manejo de los antidiabéticos de hiperglicemia primero lo explicamos en un cloma a grosso modo ¿no? solo para apuntar bien el octeto minoso no se olviden el octeto minoso clásico o sea ¿por qué hacemos hiperglicemia en la diabetes? o sea no solamente es por gluconeogénesis incrementada en el hígado hay varios mecanismos más claro el más importante la gluconeogénesis incrementada que puede ser bloqueada por la meformina pero el otro gran mecanismo es la falla de la secreción de insulina que suele estar disminuida y entonces ¿cómo podemos incrementar la secreción de insulina? con los secretagogos como las sulfonilurias la GLP-1 agonistas de receptor de GLP-1 tipo exenatide o ligraglutide o los inhibidores de la DPP-4 como la citagliptina ¿no es cierto? secretagogos también las metilinidas que son muy poco usadas en nuestro medio pero hay que acordarse de las metilinidas pero también podemos bloquear la acción la acción de excesiva de glucagón del exceso de producción de las células alfa puede ser con el péptido ¿no? el semejante a la milina acuerden que la milina es una hormona producida junto con la insulina y entonces tenemos el péptido semejante a la milina el Pranlitide que disminuye esas flechas al revés disminuye la secreción ¿no? disminuiría la secreción de glucagón bueno no no está mal esta flecha lo que pasa es que este es el mecanismo incremento la secreción de glucagón aumenta la hiperglicemia entonces ¿qué le das? Pranlitide esto va a voltear la flecha ¿no es cierto? además de eso ya sabemos que las incretinos los incretinos miméticos los GLP1RA exenatide ligraglutide obviamente van a actuar volteando esta causa de hiperglicemia que es disminución del efecto de las incretinas que haría que uno tenga menor secreción de insulina por último una lipólisis incrementada que nos da más hiperglicemia podemos bloquear esto con meformina o con piaglitazona también las glitazonas o sea los tiazolidinonas son útiles acá y uno de los grandes mecanismos más importantes hoy en día esta reabsorción incrementada de glucosa que incrementa la hiperglicemia todos estos son mecanismos de hiperglicemia constante y este es muy constante entonces incremento la reabsorción de glucosa vamos a tener que bloquear ese incremento de reabsorción de glucosa con inhibidores de la bomba de la bomba de sodio glucosa tipo 2 esta que actúa fundamentalmente en el túbulo recto del túbulo distal del túbulo proximal en la par recta del túbulo distal esto le llamamos gliflocinas inhibidores de la SGLT2 y recordar el término de gliflocina porque estos llevan ese final empagliflocina dapagliflocina o canagliflocina y también la acción de la disminución de la captación periférica de glucosa que esto puede incrementarse con las glitasonas como la piolitasona entonces estos son los mecanismos de hiperglicemia y los fármacos que vamos a revisar y entonces todos esos mecanismos todos esos mecanismos producen hiperglicemia desde el primero que es el más importante en la diabetes tipo 2 que es la gluconeogénesis hepática porque usted mirando el diabético 1 es un solo mecanismo fundamental un solo mecanismo fundamental en el diabético tipo 1 ausencia de insulina absoluta ok y por eso es que la terapia básica es insulina como que básica hay otra más si hoy en día se pueden utilizar también incretinos miméticos porque puedo estimular la secreción de insulina en algunos casos ok pero sin embargo y el plan litide fundamentalmente el plan litide también puedo utilizarlo pero sin embargo como ayudante para disminuir la cantidad de insulina sobre todo para disminuir la cantidad de insulina el plan litide pero en el diabético tipo 2 tengo varios mecanismos hoy en día se dice que incluso es ideal utilizar más de un mecanismo para poder controlar las complicaciones futuras pero el más importante cuál es la gluconeogénesis hepática incrementada ese es el que debuta la diabetes tipo 2 y esa gluconeogénesis incrementada como vemos acá básicamente se da en el hígado entonces en el hígado esta gluconeogénesis tengo que disminuirla o bloquearla y eso lo hago con la metformina que es una biguanida es una biguanida que se postula que activa la AMP quinaza y ese sería el mecanismo pero todavía es un mecanismo oscuro además de eso la metformina disminuye la síntesis BLDL es muy bueno disminuye la hipertriceridemia clásica que se suele dar en el diabético y aumenta la sensibilidad hepática a la insulina de tal manera que me permite incluso tiene actividad sobre la absorción de glucosa en el intestino y activa la captación de glucosa periférica activa la captación y estos son los mecanismos pero el que tienen que siempre acordarse es que disminuye la gluconeogénesis hepática o bloquea la gluconeogénesis hepática y las otras son acciones adicionales los secretagogos son múltiples entonces ahí tenemos que ver quién estimula la secreción de insulina el principal obviamente es la glucosa baja la somatostratina también puede hacerlo pero acá lo más importante perdón la somatostratina estimula si estimula puede estimularlo pero las incretinas son hoy en día uno de los mecanismos más estudiados una incretina lo que hace las incretinas sea el GIP o el GLP-1 ¿no? péptido GLP-1 péptido semejante a glucagón o el péptido ¿no? el péptido gastrointestinal estos este producido en el estómago y este en el intestino cuando llegue el alimento son liberados son liberados y rápidamente liberados van a dónde van al páncreas y en el páncreas estimulan la secreción de insulina entonces incrementan la secreción de insulina eso es lo que va a pasar normalmente obviamente que estos GLP-1 y GIP tienen una vida bastante efímera y son metabolizados por la dipeptilpeptidasa 4 esta dipeptilpeptidasa 4 ahí a nivel de páncreas va a metabolizar a las incretinas eso es lo usual lo normal ok qué es lo que pasa en el diabético que hay disminución de la secreción de incretinas y eso hace que haya menos insulina y abona la hiperglucemia ok entonces cómo podríamos descubierto este mecanismo por los japoneses cómo es que se puede crear nuevos medicamentos tratar de formar incretinas imitar la incretina entonces tenemos péptidos agonistas del receptor de incretina por eso se llaman GLP-1 RA estos se llaman péptidos estos son agonistas del receptor de GLP-1 o incretino miméticos estos de acá como el cenatide y el hidraglutide alta potencia de tratamiento incluso ayudan a disminuir de peso y disminuyen el riesgo cardiovascular excelente medicamentos muy alto costo GLP-1 agonistas y el otro mecanismo sería que no se metabolice tan rápido lo que produzco y entonces le puedo dar inhibidores de la dipeptil peptidasa 4 si yo inhibo su degradación entonces incremento la cantidad de incretinas su potencia es mucho más baja es mucho más baja la mayor utilidad lo tiene los GLP-1 dentro del mecanismo de las incretinas otro mecanismo de secreción de secreción ojo de la insulina es que el mecanismo de secreción de insulina no tiene que tengo que este participe el calcio y el potasio si yo si yo esta secreción de insulina va a ser disminuida porque la bomba de no la bomba de potasio excreta el potasio y de esa manera disminuyo la secreción de insulina si yo bloqueo la bomba de potasio incremento la cantidad de calcio intracelular y de esa manera incremento la secreción de insulina dos maneras de bloquear la bomba de potasio entonces bloqueando los canales cerrados esto lo hacen las metiglinidas esto lo hacen las metiglinidas que también son secretagogos mientras que el bloqueo a otro nivel lo usen la sulfolinuria las sulfolinurias bloquean también el mismo canal entonces el mecanismo de bloqueo de canal de potasio para la secreción de insulina lo utilizan lo comparten las metiglinidas y las sulfolinurias por eso que ambos son secretagogos ok las sulfolinurias tienen muchas más acciones no solamente actúan a ese nivel sino además de eso incrementan la cantidad de receptores periféricos ok la cantidad de receptores periféricos y adicionalmente a eso disminuyen la absorción de glucosa entonces las sulfolinurias de segunda generación son las más utilizadas hoy en día porque las de primera generación eran las que terriblemente producían hipoglicemias porque tenían vías medias muy prolongadas la glimepirida la guibenclamida son las más utilizadas entonces estos son los fármacos y su mecanismo de acción como ven ahí y por último mencionaremos ¿no es cierto? la amilina es una hormona producida en el páncreas y secretada junto con la insulina que lo que hace la amilina es coayuvar la acción de la insulina bloqueándola al glucagón disminuyendo la este el vacimiento gástrico incrementando un poco la saciedad ¿no es cierto? y entonces si yo tengo un análogo si yo logro un análogo de esta hormona un análogo sintético ese es el planlitide entonces el planlitide ¿no? imita a la amilina que es pancreática que es secretada junto con junto con la insulina miren lo interesante y entonces así vamos a tener nosotros que el planlitide ¿no? el planlitide esta esta secreción del glucagón que está incrementada en el diabético tipo 2 la va a bloquear y produce saciedad por ello es que el planlitide es de elección en la obesidad infantil con diabetes incluso en la obesidad sin diabetes se utiliza para bloquear la actividad de glucagón y producir saciedad intensa disminuir el vaciamiento gástrico un gran grupo en este octobre en lo que hemos hablado es justamente que lo que se descubrió en muchos años fisiológicamente que nosotros reabsorbemos el 100% de la glucosa recuerden que el dintel es 180 a partir de 180 para arriba debería yo hacer glucosuria ¿qué pasa si yo no hago glucosuria y sigo reabsorbiendo? tengo 220 y sigo reabsorbiendo y no estoy haciendo glucosuria ese mecanismo está dañado ¿y quién se daña? se daña la bomba no la 1 sino la 2 la bomba de sodio glucosa el cotransportador de sodio glucosa tipo 2 que está en el túbulo pero no acá no lo he puesto sino está acá al final recuerden nefro en el túbulo recto proximal hoy en día se le llama así túbulo recto proximal ahí están ahí están los cotransportadores de sodio glucosa que están alterados y como están alterados reabsorbiendo mucha glucosa ¿qué me producen? hiperglicemia severa constante constante hiperglicemia entonces ese es el gran problema como este incremento de reabsorción me produce mayor hiperglicemia ¿cómo hago para bloquear esto? uso un inhibidor de este de este contrasportador los inhibidores de la SGLT2 llamados también gliflosinas empagliflosina dapagliflosina canagliflosina estos inhibidores de la SGLT2 entonces constantemente actúan ¿y qué van a producir? glucosuria eso van a producir glucosuria por lo tanto tienen también un efecto diurético el paciente debe hidratarse más del usual y el paciente puede tener como complicaciones a veces incremento las infecciones urinales aunque esto ha sido muy poco el gran descubrimiento de este medicamento es que como es un mecanismo constante disminuye tremendamente primero el riesgo cardiovascular es un buen controlador de la diabetes claro siempre debe ir idealmente con meformina disminuye el riesgo cardiovascular tan igual como lo hace los GLP1 carísimos agonistas de receptor los incretinos miméticos y además de eso son fármacos útiles en la insuficiencia cardíaca con o sin diabetes y además de eso protegen el riñón o sea tienen mucho más indicaciones veamos entonces ahora las insulinas y habíamos hablado ya cómo actuaba la insulina pero tenemos una serie de insulinas la insulina rápida la ultra rápida entonces vamos a tener ahí que revisar en forma precisa ¿no? insulina ultra rápida entonces la insulina ultra rápida veamos ¿por qué utilizarías una insulina ultra rápida? porque hay pacientes diabéticos que tienen hiperglucemias posprandiales inmediatas severamente altas hay pacientes que comen y a los 20-30 minutos que están comiendo su hiperglucemia pasa de 300 rápidamente hacen hiperglucemia entonces no hay medicamento que pueda controlar esos picos miento hay uno las metilinidas las metilinidas están hechas para eso o sea las metilinidas pueden utilizarse en este tipo de pacientes por bioral pero lo ideal sería utilizar insulina pero de acción ultra rápida entonces se coloca antes de comer inicio de acción 5 a 15 minutos y miren el pico lo va a agarrar justo un excelente excelente nadie tiene un pico tan rápido duración 2 a 4 horas entonces ahí está ¿qué tenemos en penditorio? si lo tenemos la lispro la espartana y gluicina la lispro la regular la regular es la que se dice la C la normal regular etc entonces esta cristalina C regular inicia a los 30 minutos si hace pico 2 a 4 horas y es la que se suele utilizar por vía endovenosa en los pacientes críticos tanto cetoacidosis como estado hiperosmolar es la que se usa por vía subcutánea para el manejo intensivo de la glucosa mientras que la intermedia NPH se usa por vía subcutánea nunca por vía endovenosa básicamente para esquemas de tratamiento cada 12 horas entonces la NPH que tiene una vida una duración de casi 18 horas 12 horas promedio y hace un pico entre la cuarta y la doceava hora se considera más o menos alrededor de 6 horas que hace el pico efectivo actúa recién a las 2 horas obviamente no es útil para bajar en forma rápida porque a las 2 horas recién empieza a actuar esto es de mantenimiento y hay que calcular que el pico coincida con el probable pico de hiperglicemia para eso sirve la NPH y estas son las que se llaman las insulinas base cuando hablamos de insulina base se refiere a las de acción prolongada que no tienen no suelen tener pico o hacen un ligero pero no un pico real entonces la glargina que es la que tenemos en petitorio típicamente inicia a las 2 horas como una NPH no hace pico y se mantiene las 24 horas entonces ahí pueden ver ustedes cómo es su curva cómo son las curvas veamos ahora cómo es primero el metabolismo de los lípidos en general para poder ver su medicación entonces vamos a ver bien este cuadro ok vamos a ver bien este cuadro entonces cuando nosotros lo que tenemos que entender fundamentalmente lo que hemos no lo que nosotros tenemos que entender es que al absorber las grasas fundamentalmente los triglicéridos y el colesterol que van pero en general son triglicéridos en la manera de triglicéridos van a ingresar como kilomicrón en el intestino es acá donde uno puede bloquear con ese timibe su absorción después vamos a explicar esto más farmacológico pero el intestino vamos a absorber en kilomicrones estos kilomicrones van a aportar triglicéridos porque es el sustrato muscular el músculo necesita muchos triglicéridos entonces inmediatamente el kilomicrón aporta rápidamente estos triglicéridos y entonces una vez que ha pasado la circulación y ha dejado triglicéridos en el músculo incluyendo el músculo cardíaco entonces estos kilomicrones remanentes van al hígado para ser procesados en este procesamiento vamos a producir BLDL que son las lipoproteínas empezamos a producir lipoproteínas la primera lipoproteína ¿no? de muy baja muy baja densidad very low el BLDL que tiene triglicéridos y colesterol pero tiene sobre todo triglicéridos ¿no? es muy rico en triglicéridos y tiene colesterol endógeno este BLDL está encargado de llevar nuevamente triglicéridos al músculo cardíaco y sobre todo entonces nunca le debe faltar al músculo cardíaco su dotación y por eso que el BLDL su principal función es esa este BLDL se forma en mayor o menor cantidad en mayor cantidad en cantidad excesiva cuando porque se forma a partir del procesamiento de las harinas entonces una dieta rica en carbohidratos ¿qué incrementará el BLDL? el BLDL cuando uno tiene el valor ¿no es cierto? uno tiene el valor entonces uno dice uno dice no tengo el valor perdón entonces uno si tiene el valor de triglicéridos lo divide entre 5 y ese es el valor de BLDL triglicéridos entre 5 una quinta parte es el BLDL que sale del hígado el formado que una vez que va dejando va dejando triglicéridos y se queda con más colesterol va a formarse la partícula intermedia el IDL que después procesado ya en el hígado va a formar el LDL ¿no? que es fundamental para llevar el colesterol endógeno a todas las células entonces el LDL va a llevar ya este colesterol esterificado para que pueda ser utilizado en todas las células recuerden que el colesterol es fundamental para la reparación y la formación celular entonces colesterol endógeno llevado por los LDL entonces llevado por LDL básicamente este este LDL va a ser utilizado por todos los tejidos extrepáticos todos los tejidos extrepáticos utilizarán LDL pero cuando hay exceso de LDL o cuando está oxidado comienza a generar ¿no? lo que se dice a dejar colesterol como colesterol malo en lo que es básicamente las células adiposas y en los vasos sanguíneos y entonces va a formar las placas de colesterol el LDL que es lo que tenemos que controlar la formación de lipoproteínas que transportan el colesterol hacia los tejidos mientras que el HDL ¿no? proveniente de todo este proceso del IDL el HDL va a ser un colesterol va a es una lipoproteína de alta densidad que va a recabar ese colesterol que está quedando en los tejidos estrepáticos para llevarlo a procesar nuevamente al hígado entonces recoge el HDL recoge el colesterol remanente y ese colesterol remanente que recoge el HDL no lo puede entregar no es entonces no va a generar placas de colesterol no va a generar ¿no? inflamación y por lo tanto es el buen colesterol por eso el HDL este HDL va a regresar al hígado llevando los remanentes de colesterol que no han sido utilizados por los tejidos entonces todo este es el circuito que tenemos que conocer fundamentalmente y sobre él va a actuar las estatinas por ejemplo disminuyendo la producción de LDL ¿no? a nivel del hígado eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos fármaco ok y entonces justo veíamos eso ¿no? tenemos todo este proceso y vamos a ver dónde podemos cuál es el tratamiento fundamental para poder controlar un LDL elevado de un paciente que tiene riesgo cardiovascular si un paciente tiene riesgo cardiovascular entonces yo puedo hacer prevención primaria y secundaria es primaria cuando todavía no he hecho ningún evento primaria y será el paciente con alto riesgo cardiovascular el paciente que ya hizo un evento cardiovascular una enfermedad cardiovascular sea cerebrovascular o cardíaca ese ya será prevención secundaria entonces en ambos casos lo que tengo que cuidar es mi LDL que es básicamente aquel ¿no? es básicamente aquel que me va a provocar este riesgo cardiovascular elevado ¿cómo hago para bajar este LDL a menos de 100? las estatinas la estatina recordá siempre eso la estatina actúa fundamentalmente a nivel de es un inhibidor de la H ¿no? de la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa entonces es un inhibidor entonces la estatina inhibe esta hidroximetil glutaril coenzima A reductasa que pasa la acetil coenzima A a mebolonato y de esa manera entonces yo bloqueo para la formación de colesterol entonces ¿qué voy a evitar? la formación de mebolonato fundamentalmente entonces esta estatina lo voy a tener en diferentes potencias y eso lo vamos a ver mucho más cuando hagamos la parte clínica pero la estatina actúa a este nivel ¿no? hidroximetil glutaril coenzima a nivel del hígado en la producción de colesterol endógeno endógeno que es el malo el que va el LDL acá este ¿no es cierto? que va a saturar receptores y va a comenzar a oxidarse en circulación produciendo daño esta estatina atorvastatina la más utilizada junto con la rosubastatina son las estatinas de mayor potencia de alta ¿no? de alta potencia ¿no? son las estatinas de alta potencia estamos hablando fundamentalmente de de alta intensidad ¿no? las linas de mayor potencia que se pueden utilizar como tratamiento de alta intensidad ¿a qué se refiere con alta intensidad? pacientes con alto riesgo por ejemplo un LDL mayor de 190 en primario un diabético con un riesgo cardiovascular mayor de 7.5% alta intensidad un paciente con evento con un post evento cardiovascular sea infarto cerebral o infarto de miocardio alta intensidad la alta intensidad va a ser la dosis atorvastatina va a ir de 40 a 80 miligramos y la rosubastatina irá de 20 a 40 miligramos mientras que si el riesgo es menor como por ejemplo un diabético prevención primaria pero que tiene menos de 7.5 de riesgo todos los diabéticos recibirán estatinas ¿no? o una persona que tenga riesgo cardiovascular mayor al 10% estos pacientes pueden recibir esta misma rosubastatina de moderada intensidad será de 5 a 10 miligramos aunque en nuestro medio solamente existe la presentación de 10 o la torva de 10 a 20 miligramos esto es de mediana intensidad ¿no es cierto? o sea o moderada intensidad moderada intensidad y ¿quién? habrá otro fármaco que sea útil la simvastatina que solamente sirve como moderada intensidad estas son las estatinas las vamos a revisar más después pero otro mecanismo que debo conocer es el acetimide el acetimide me disminuye la absorción de grasas en general y esta absorción de grasas lo hace a nivel de intestino delgado pero no solamente me inhibirá la absorción de grasas porque al disminuir la absorción de grasas lo que va a hacer ¿no? lo que va a hacer es que disminuya la cantidad de colesterol que ingresa a la célula y por lo tanto incrementará los receptores de LDL va a incrementar los receptores de LDL periféricos eso también hace el acetimide indirectamente y de esa manera disminuye la producción de LDL el HDL el HDL por su efecto la niacina el ácido nicotínico tiende a incrementar la producción de APOA que va a incrementar la producción de HDL entonces cuando yo tengo un HDL muy bajo pregunta ¿qué fármaco sería ideal para poder incrementar el HDL que es el colesterol bueno? el ácido nicotínico la niacina se utiliza farmacológicamente en muchas partes del mundo lo hemos utilizado muy poco en nuestro país porque tiene efectos adversos muy intensos a veces fluj hipertensión hay mucha intolerancia por eso que en las dosis que se suelen utilizar como ácido nicotínico no en las dosis que se usa como vitamina recuerden que es la B3 pero en dosis terapéutica puede producir fluj puede producir diarrea puede producir otros efectos no terapéuticos entonces esto es básicamente el panorama de la medicación en endocrinología ok entonces acá nos vamos a quedar y vamos a continuar en la siguiente clase ya con la patología de hipotálamo hipófisis y de ahí pasaremos ya empezaremos al final con hipotiroidismo nos vemos en la próxima clase chau Gracias por ver el video.